Hola, ¿cómo están? Es un placer darles la bienvenida nuevamente a Mirada Clave, nuestro espacio del canal de la producción en el cual analizamos a fondo a la economía paraguaya y sus desafíos de cara al futuro. En el programa de hoy vamos a estar hablando acerca de la criptominería. Esta actividad en Paraguay está creciendo mucho, como ocurre en gran parte del mundo, y esto genera desafíos no solamente en términos de ir generando marcos normativos para esta actividad, sino también a la demanda eléctrica nacional, que en cierto modo ya se ve bastante presionada por la carga residencial y ahora se viene a agregar un nuevo actor dentro de nuestro mercado. Vamos a estar conversando sobre los desafíos que plantea la criptominería para Paraguay con el viceministro de Minas y Energías, Mauricio Bejarano, y también vamos a estar conversando con el ingeniero Hugo Rolón, gerente comercial de la Administración Nacional de Electricidad. Ambos actores estatales nos van a estar dando un panorama acerca de cuáles son las visiones que se tienen desde el sector público con relación a esta actividad que hay que decirlo. Tiene mucho de informalidad y de ilegalidad en términos de que hay muchos establecimientos de criptominería que operan de forma irregular, prácticamente robando energía y esto genera un daño patrimonial sumamente importante para la Andes. Se está combatiendo desde lo que sería el punto de vista no solamente de la Administración Nacional de Electricidad, sino también la policía y la fiscalía que están justamente haciendo acciones de control para ir mermando esta actividad irregular. Pero esto plantea una oportunidad para Paraguay porque se genera una tarifa de energía superior a otros clientes e inclusive también podría ir generando algún tipo de competencia para la energía que nosotros vendemos al Brasil. Tendríamos que ver, por ejemplo, si es que nos conviene tener establecimientos de criptominería en Paraguay vendiendo a un precio más caro o vender nuestra energía al Brasil, que es una cuestión que se habilitó recientemente con el acuerdo tarifario entre Brasil y Paraguay. En cierto modo existía la posibilidad, pero ahora esto está marchando con un factor decisivo mucho más pronunciado. Son algunas de las cuestiones que vamos a estar respondiendo con el análisis de mirada clave de la fecha. Vamos a empezar con las entrevistas luego de una muy breve pausa. ¡Suscríbete al canal! Ingeniero, muchísimas gracias por participar de nuestro programa. Queríamos pedirle su ayuda para entender un poquitito mejor los trabajos que viene realizándola, donde digo bien, con relación a lo que serían las criptominerías. Es una actividad que en Paraguay encontró un espacio para hacerse un poco más rentable, teniendo en cuenta la energía barata, pero hay muchos emprendimientos que operan evidentemente de forma irregular. ¿Cómo están trabajando con esto? ¿Cuál es el control que realizan ustedes? ¿Y qué se puede mencionar en cuanto a lo que sería el impacto de la actividad irregular para la ANDE? Ingeniero. Bueno, antes de nada, muy buenos días. Efectivamente, como estás mencionando, dentro de lo que es nuestro país, ha aumentado bastante, digamos, la industria o el sector que se dedica a la, en este caso a la criptominería, que son mediante la instalación de granjas de criptominerías a nivel país. Bueno, en ese sentido, es importante distinguir que existen dos grupos bien diferentes. La ANDE tiene hoy en día una categoría de consumo, al cual denominamos grupo de consumo intensivo especial, donde tenemos unos 52 contratos activos actualmente con empresas que operan de manera legal, que pagan, digamos, una tarifa que es superior al promedio normal de las categorías industriales. Se les factura en dólares y también tienen un canon de monto de garantía que abonan de manera anticipada. Todas estas empresas tienen un contrato que está vigente hasta el año, hasta el 31 de diciembre del 2027. Y existe otro sector que es el de las granjas de criptominerías que se conectan de manera ilegal o irregular a las redes de la ANDE, con justamente el perjuicio que eso significa para la ANDE, dado que realizan la sustracción de energía eléctrica de manera irregular, en este caso afectando el patrimonio institucional y también empeorando o generando muchos inconvenientes en la calidad del servicio en las zonas donde se presenta. Ingeniero, esta es una cuestión que no es nueva en el sentido de que estos establecimientos ya desde hace un par de años que vienen llegando a Paraguay y es una problemática que ya viene afectando a, como dijo usted, el servicio para ciertas zonas durante un tiempo ya, ¿verdad? Ustedes están haciendo trabajos de control permanente para ir identificando estos establecimientos irregulares e ir interviniendo en los casos necesarios. Sí, realmente las granjas ilegales o que se están conectando de manera directa a las redes de media atención sin tener un contrato y sin tener un equipo de medición ha venido en auge desde el año 2023, ¿verdad? Nosotros a partir de ahí también hemos incorporado mucha tecnología a los controles, tenemos equipos especializados, hemos adquirido muchas herramientas que permitan hoy en día de alguna manera tratar de ubicar los lugares donde estamos teniendo bloques energéticos que se sustraban de manera irregular y a partir de ahí estamos también cambiando la metodología de intervención o la intervención en la cual operamos para estos casos. En ese sentido, en lo que va del año 2024, llevamos ya realizados 21 intervenciones a nivel país, todas ellas las hemos realizado de manera conjunta y coordinada con el Ministerio Público y la Policía Nacional y hemos ya desactivado aproximadamente 63 MW de potencia de granjas que estaban conectadas de manera ilegal o irregular a las redes de la ANDE que están sustituyendo energía eléctrica. Esto, para tener una idea, 63 MW es dos veces el consumo de una ciudad como Pilar, por ejemplo. El impacto que estaban teniendo en cuanto a las pérdidas de energía eléctrica era muy importante. Evidentemente, ingeniero, que la intención de la ANDE es que las actividades irregulares vayan mermando y que la mayoría de las personas que se dedican a esta actividad lo hagan en términos legales y abonando lo que corresponde o lo que ya fue establecido en contratos de este tipo de servicios, por decirlo de alguna manera. Pero, hablando de lo que sería la capacidad de la ANDE, ingeniero, ¿ven con cierta preocupación de repente el tema de esta alta demanda energética que se genera con este nuevo emprendimiento que pareciera ser que está en auque y con perspectiva de crecimiento para los próximos años desde la ANDE? ¿Evalúan esto y ven la posibilidad también de ir estableciendo un servicio que pueda abastecer o satisfacer esa demanda? Bueno, realmente hoy en día el Grupo Intensivo Especial nace, por así decirlo, a través de un decreto del Poder Ejecutivo en el cual está explícitamente que todos los contratos se firmaron o se firman hasta el 31 de diciembre del 2027. O sea, hay un plazo, digamos, en el cual van a vencer estos contratos con todas las empresas que se dedican a la actividad de criptominería, data center, es decir, todo lo que sea consumo de uso intensivo de la energía eléctrica. En ese sentido también la ANDE cuando otorga un nuevo contrato realiza primero un estudio de factibilidad de manera que eso no afecte la calidad del servicio, que no afecte en una sobrecarga en la línea del tiempo. Y si todo eso es estudiado cuidadosamente es justamente a través de los departamentos técnicos que tiene la ANDE para poder otorgar la factibilidad y a partir de ahí se firma un contrato. Es decir, primero tiene que haber una factibilidad técnica de que una granja pueda instalarse en un lugar. Esa factibilidad técnica implica el estudio del nivel de detenciones, el nivel de cargabilidad, cómo va a impactar en la zona. Y una vez que se dé esa factibilidad se firman los contratos con las empresas que se dedican. Eso es algo bien estudiado. Hay un plazo de ejecución del contrato donde llegado ese tiempo ya estas granjas también ya no van a poder ser activadas porque se va a empezar a superponer con la carga residencial que sabemos que si bien hoy tenemos energía disponible también el crecimiento vegetativo de la demanda tiene una tasa importante, en torno al 6 al 8% por año y eso lógicamente va a imposibilitar que llegado a cierto tiempo convivan ambas cuestiones por el tema de que podríamos tener ya sobrecargas sobre el sistema interconectado. ¿Dónde identifican ustedes, ingeniero, que este tipo de emprendimientos se establecen mayoritariamente? ¿Hay espacios dentro de la geografía nacional en los cuales haya mayor cantidad de este tipo de emprendimientos? Bueno, sí, las granjas irregulares o que se conectan de manera directa tuvieron, digamos, o hemos detectado la mayor cantidad en el departamento de Alto Paraná luego fuimos haciendo controles intensos en ese departamento y eso ha de alguna manera repercutido en que han migrado a otros sectores como Cersalto de Guairá, también el departamento de Paraguay, San Pedro, también hemos detectado algunos casos y también algunos casos en el departamento central que un poco inicialmente estaban concentrados en lo que era Alto Paraná hoy hay una expansión, pero esas expansiones al irse a zonas menos complejas en las redes de distribución para nosotros también es mucho más fácil de detectar de hecho hemos detectado varios casos en poco tiempo porque van sobre redes que no son tan complejas, ¿verdad? en el departamento de Alto Paraná hay una particularidad que las redes son complejas tenemos mucha cantidad de líneas de distribución entonces normalmente se mimetizaban como industrias normales, ¿verdad? entonces eso es más difícil la detección Ingeniero, ¿ustedes tienen algún tipo de reporte estadístico de cuánto representa la pérdida de los establecimientos que operan de manera irregular o una cantidad de criptominerías irregulares que ya fueron intervenidas de un tiempo a esta parte? Bueno, nosotros llevamos en lo que va de este año 2024 21 intervenciones que más o menos representan una pérdida mensual lo que la ANDE deja de ingresar a su patrimonio en torno a 14 mil millones de guaraníes por mes o sea, más o menos en torno a 2 millones de dólares por mes es lo que generaban estas granjas que ya desactivamos lógicamente que tenemos aún lugares donde nuestros sistemas monitoreos nos dicen que siguen existiendo, ¿verdad? y eso están en, digamos, en etapa de evaluación, de análisis hay toda una estrategia que se prepara en este mismo momento estamos haciendo una intervención en Paraguari, ¿verdad? un caso que fue monitoreado por más de dos semanas y bueno, totalmente son las formas de llegar porque acá, digamos, lo importante es para nosotros para poder desactivar una granja ilegal es constatar la flagrancia y a partir de ahí interviene el Ministerio Público en este caso con todo lo que establece la ley para poder incaptar los equipos y a partir de ahí lo que la ANDE solicita la reparación del daño patrimonial Bueno, ingeniero, entonces estos esfuerzos que realizan ustedes desde la ANDE para ir identificando estos lugares y cerrando las operaciones van a seguir en términos de lo que sería este año 2024 mencionó que inclusive hicieron inversiones en cuanto a tecnología para ir identificando este tipo de establecimientos y bueno, también quería que nos comente un poquitito si ustedes tienen identificado algún tipo de lugar en el cual está operando este tipo de emprendimientos teniendo en cuenta de que son lugares que tal vez necesitan de muchos para poder establecerse Bueno, la ANDE ha invertido bastante en la instalación de tecnología en las redes de distribución principalmente llaves telecomandadas que el primer objetivo era justamente la operación del sistema eléctrico mejora la operación y los tiempos de respuesta en los sistemas eléctricos de distribución pero a la vez proporcionan información de corriente y tensión que nos permiten monitorear los flujos de carga por sectores eso sumado a algunos software que los técnicos especialistas utilizan más los datos del sistema de escala de distribución nos permiten centrar la atención en diferentes lugares donde pueden existir variaciones de cargas importantes a partir de ahí entra una segunda etapa que es la acción de campo donde tenemos también estrategias bien diferenciadas dependiendo de las zonas donde vamos a incursionar digamos que no podemos comentar cuáles son las estrategias porque si no van a enterarse cuáles son pero sí, digamos, hay un análisis previo hay un estudio definimos al personal que va a realizar la operativa de campo y bueno, ellos también tienen sus equipos drones tenemos cámaras termográficas que permiten de alguna manera detectar si hay puntos calientes que son de uso intensivo de la energía eléctrica y todo esto sumado normalmente lleva a finalmente a detectar una irregularidad y a hacer la intervención respectiva donde hoy creo que somos mucho más tajantes en el sentido de que lo hacemos de manera conjunta con otros entes y lo que busca la ANDE siempre es la incautación de los equipos ¿para qué eso? para garantizar el recupero del daño patrimonial entonces eso es un poco lo que la ANDE pide siempre a la par también estamos pidiendo la modificación tanto del presidente de la ANDE a través del Poder Ejecutivo la modificación del artículo 173 del Código Penal que de alguna manera amplía los plazos de pena privativa de libertad y también establece la incautación de todos los equipos en caso de conectarse o de constatarse una flagrancia de sustracción de energía eléctrica en una red de media tensión y en una red de baja tensión la operación de estas criptominerías, ingeniero vino a ser un factor en cierto modo disruptivo en el sentido de que probablemente los cálculos sobre demanda y demás que se venían haciendo en años anteriores probablemente no incorporaban una actividad que tenga una demanda tan alta de energía ¿es así o formaba en cierto modo parte de las proyecciones que hacía la ANDE en torno a lo que sería la demanda eléctrica dentro de nuestro país? Bueno, la ANDE empezó a ver este grupo con más intensidad ya desde el año 2021-2022 porque justamente la creación del grupo de consumo y decisión especial data del año 2022 o sea, ya la ANDE lo tenía en su radar de monitoreo en ese sentido para la ANDE también es un nicho de negocio importante aquellos que tienen contratos contratos legales con la institución porque pagan a una tarifa que es muy superior al resto y de alguna manera eso les permite a la ANDE un flujo de caja importante para seguir mejorando el servicio y mejorando el dinero que esto tiene que ser muy bien estudiado desde el punto de vista de la planificación porque también hay un crecimiento de la demanda residencial de la demanda del sector industrial entonces todo eso tiene que estar digamos diseñado para que podamos atender los diferentes sectores sin que eso sea un inconveniente en la calidad del servicio eso todo está previsionado pero aquello que se conecta de manera irregular lógicamente no está en nuestra previsión porque se coloca en lugares donde la ANDE no tiene previsto en fines de línea, en lugares ocultos y bueno, esa es un poco la que descompagina nuestro funcionamiento en ciertos sectores y genera inconvenientes en la calidad del servicio pero estoy seguro que con las acciones que estamos haciendo vamos a poder de alguna manera minimizar estos impactos y lógicamente si logramos y estoy seguro que se va a lograr la modificación del artículo 173 del código penal eso sí va a ser más tajante aún Ingeniero, las personas que están interesadas en esto de manera lícita, legal y cumpliendo con las normativas ¿cómo tienen que hacerse? ¿tienen que acercar a la ANDE? ¿tienen que justamente hacer referencia a estos precios que usted estuvo fijando y este tipo de contratos? ¿cómo hace una persona que está interesada en este tipo de emprendimiento y quiere hacerlo de forma regular? Bueno, cualquier empresa cualquier persona cualquier industria a nivel país lógicamente al requerir un servicio de energía eléctrica la ANDE está obligado a otorgarle siempre que las condiciones técnicas así lo permitan entonces básicamente el paso inicial es la presentación de una consulta previa donde el usuario establece la zona donde quiere implementar su industria de granja de criptomoneda y la potencia que va a requerir a partir de ahí la ANDE hace un estudio de flujo de carga también se hacen simulaciones crecimiento de la demanda en la zona y entonces a partir de ahí se determina la factibilidad si existe factibilidad entonces sale una respuesta favorable y si no existe utilidad se le comunica al usuario porque no todas las zonas son factibles es decir, hoy en día todo lo que es el departamento central está digamos bastante saturado pero existen otras zonas en el país donde sí tenemos disponibilidad de potencia o disponibilidad de energía entonces eso también es muy importante a partir de la factibilidad técnica sí ya el usuario se acerca firma un contrato con la institución abona los cánones de garantía necesarios para seguir con el contrato y comienza con la construcción de sus líneas o redes internas de momento no hay una política adoptada de querer atraer a este tipo de industrias ingenieros se tiene la posibilidad de acuerdo a casos específicos como usted estaba comentando de acuerdo al lugar donde se ubican y la demanda que van a requerir en los cuales la ANDE evidentemente va a proveer el servicio de energía eléctrica pero entiendo que de momento no es todavía una decisión adoptada de atraer a este tipo de industrias que pueden generar una rentabilidad pero como estuvimos conversando la demanda eléctrica es bastante importante bueno para la ANDE siempre es importante vender su energía vender la energía lógicamente hay políticas de gobierno que lo hace tanto el presidente de la república también el presidente de la ANDE siempre están en reuniones importantes con grandes empresas hoy en día tenemos tres empresas que utilizan ya la energía para esta actividad en lo que es en alta tensión donde hoy estamos proveyendo aproximadamente 200 megavatios ya estas tres empresas tenemos tres contratos más que están en un AMIAGE que de alguna manera van a permitir proveer otros 300 megavatios más entonces también existe un límite técnico que se va hablando periódicamente dependiendo de cómo van entrando las cargas de cómo van entrando los nuevos usuarios y de cómo va creciendo la demanda para que esto sea sostenible en la línea del tiempo y no genere también inconvenientes en los diferentes sectores ya sea industriales o residenciales que también son importantes para nosotros como prestadores de servicio al sector público Ingeniero y finalmente ustedes en estos trabajos de ir haciendo los controles para evitar que se establezcan los emprendimientos irregulares comparten también información con la Policía Nacional con la Fiscalía de modo a ir viendo lo que sería también la parte penal o la parte de los castigos para la gente que hace este tipo de actividades sí te copié la última parte no copié toda la consulta tengo entendido cuáles son las acciones de la ANDE en el sentido de modificar la ley ¿verdad? sí Ingeniero si podría comentarnos un poquitito también cómo trabajan de forma coordinada con la Policía y la Fiscalía y bueno también justamente lo que está comentando que es un tema sumamente importante el tema normativo no totalmente realmente para nosotros es muy importante el apoyo tanto de la Fiscalía y la Policía Nacional nosotros somos técnicos somos un ente más administrativo técnico y no tenemos la fortaleza porque también sabemos que nos exponemos o exponemos a los técnicos a ciertas situaciones cuando van al campo entonces ahí que el apoyo y trabajo ordinado con otros entes es demasiado importante para poder de alguna manera afrontar esta situación combatir también combatir también lo que es estas irregularidades y bueno eso se ha mejorado muchísimo de hecho estas 21 intervenciones del año 2024 lo hemos hecho de manera conjunta con todos estos estamentos y también nos han permitido obtener buenos resultados que hoy en día están a la vista yo creo que esto va a ir desactivando digamos las conexiones irregulares y bueno haciendo que todos realmente paguen lo que tengan que pagar en términos de costo de energía eléctrica y eso va a permitir la mejora siempre para la para la institución y para toda la ciudadanía perfecto ingeniero le agradecemos muchísimo el tiempo y el análisis nos pareció sumamente importante contar justamente con la visión de ustedes respecto a lo que está ocurriendo con las criptominerías estuvimos diciendo puede ser evidentemente importante para Paraguay el tema de que establecimientos regulares vengan a nuestro país y la ANDA está estudiando esto siempre de la manera técnica y de la mejor forma posible esperamos contar con su participación nuevamente en este espacio para ir actualizando justamente cómo va este emprendimiento también continuamos con el análisis aquí en mirada clave ahora estamos en comunicación a través de la plataforma Zoom con el viceministro de Minas y Energía Mauricio Bejarano viceministro ¿cómo le va? muchísimas gracias por participar de nuestro programa y muy buena tarde a vos a toda tu audiencia un gusto estar en este programa viceministro queríamos tener una idea de la visión del gobierno sobre un tema que está causando cierto auge durante los últimos años el tema de la criptominería una actividad que probablemente para muchos promete una renta bastante interesante y sobre todo Paraguay se vuelve atractivo para este tipo de emprendimientos teniendo en cuenta los costos de la energía sobre todo en términos comparativos con otros países desde la visión del gobierno viceministro ¿a qué se apunta cuando hablamos de la criptominería? ¿puede ser un sector interesante para potenciar y atraer inversiones o la visión del gobierno va hacia otro lado en realidad? ¿cómo están manejando el tema y cuál es el análisis que hacen? Sí, se hacen se está haciendo un análisis profundo del tema ya que el primer y principal esto lastimos a ver ese vicio de mucha ilegalidad entonces hay una persecución frontal a lo que es el hurto de la energía de hecho hay un proyecto modificatorio de la ley que sanciona el hurto de la energía con un aumento de pena entonces por un lado vamos a sanear por llamar de una manera la actividad ya que por supuesto la criptominería ha sido una actividad lícita y como tal vamos a perseguir al ilegal y vamos a respetar los contratos vigentes pero por otro lado se hace un análisis más profundo que lo estamos llevando adelante desde el viceministerio y lo vamos a hacer en conjunto con la administración nacional de electricidad en donde a corto plazo esto no resiste digamos ningún tipo de duda que podría ser el beneficio de la ANDA en particular la utilización de la energía por parte de quienes realizan la criptominería pero hay quienes están viniendo esto a proyectar a largo plazo y es ahí donde estamos realizando un análisis más profundo viceministro disculpe justamente la idea o la consulta para reforzar un poquitito esa idea que usted está mencionando ¿cómo ve el gobierno lo que serían los planes a largo plazo para la criptominería o una actividad que de repente pareciera ser que se va a mantener con el paso del tiempo pero hay que hacer un análisis bastante fino para saber en realidad si esto le conviene a Paraguay por favor continúe con esa exposición si como te decía el análisis donde más foco le estamos poniendo a largo plazo donde nosotros tenemos que utilizar nuestra energía como un factor de desarrollo un factor de industrialización de generación de empleo y esta actividad no tiene en sí misma una permeabilidad en el otorgamiento de mano de obra de manera masiva con lo cual ahí amerita un análisis más fino que es lo que estamos realizando a ver en qué condiciones querríamos que estos contratos a largo plazo se realicen a quiénes vamos y desde qué cantidad de megavatios requeriríamos un autoconsumo autogeneración de su energía como para poder sostener en el plazo del tiempo esta actividad como te decía a corto plazo no resiste ningún tipo de duda que podría traer beneficios directamente a la administración nacional de electricidad para poder tener un flujo de dinero más interesante y que eso vaya en beneficio realmente de todos ya que si la AMBE tiene mejor ingreso y mejora la infraestructura la calidad de la energía va a mejorar ahora el análisis de aquí y todavía no tenemos un documento terminado viene bien profundo ya que algunos de los contratos plantean ese largo plazo y ese largo plazo amerita que podamos decir a partir de qué año deberían de ingresar con autogeneración autoconsumo y sobre todo en qué condiciones tarifarias que hoy si bien es cierto tiene una resolución diferencial con respecto a una tarifa diferenciada también estamos revisando esa tarifa de aquí para el futuro como para que esto realmente sea una actividad lucrativa lícita porque empezaba mi elocución diciendo que lo que no está permitido es la ilicitud desde ningún punto de vista y por otro lado lo que queremos es que estos créditos beneficien a toda la población con la inversión en infraestructura del sistema eléctrico entonces estamos haciendo todavía un análisis todavía esto no está acabado estamos en un proceso de terminar ese documento y socializar en conjunto con la ANDE y una vez que tengamos esto llevaremos a la mesa energética en donde se tomará una determinación de las condiciones con las cuales aceptaremos a la criptominería a largo plazo también a corto plazo porque se está revisando la tarifa a la cual tomarían quienes deseen realizar esta actividad en nuestro país evidentemente viceministro si es que Paraguay toma la decisión de atraer mayores inversiones o inversiones más grandes relacionadas a la generación de criptomonedas o de activos digitales con base en su principal atractivo que es la energía nuestro país tiene todas las condiciones para hacerlo ¿verdad? forma parte de ese análisis que asumo están haciendo y ver si es que esto en realidad sería también sostenible de cara al futuro porque hay una cuestión Paraguay tiene un crecimiento en cuanto a su demanda la demanda energética y esto lo que se tiene que garantizar es que sirva para todos durante los próximos años sí categóricamente nosotros estamos haciendo una visión integral porque te decía para nosotros la energía es un factor de desarrollo la energía es una generadora de empleos nosotros debemos industrializar nuestra nación debemos utilizar esa energía para generar esa manobra que tanto añora el presidente Santiago Peña que se puso en meta esas 500 mil manobra con lo cual el análisis de una actividad como esta es un poco más profundo ya que como decíamos tiene la permeabilidad de otro tipo de industrias en lo que se respecta a la generación de mano de obra entonces nosotros estamos fijando las condiciones y bases con las cuales queremos que esta actividad vaya para adelante si se ha puesto foco en otro tipo de actividades que también se está promocionando como son los data centers y para el futuro seguramente inteligencia artificial que tiene una mayor incidencia en lo que respecta a mano de obra o a posicionar mejor nuestro país pero categóricamente esta actividad en particular se le va a poner mucho poco mucha atención y cuando tengamos ya la decisión tomada vamos a publicar y vamos a poner estas determinaciones que tomamos las condiciones en las cuales quienes deseen venir al país a hacer esta actividad de minería de criptomonedas tenga la base clara de cómo queremos a qué tarifa y por cuánto periodo de tiempo Viceministro lo que sí mencionó anteriormente y me parece muy importante resaltar es el tema del fuerte impacto negativo que tiene la actividad ilegal de este tipo en nuestro país la Administración Nacional de Electricidad acusa un fuerte daño patrimonial de aquellas personas que utilizan conexiones directas al sistema eléctrico y esto también repercute negativamente en contra de los demás usuarios de energía en nuestro país evidentemente que ese es el gran punto a combatir cuando hablamos de esta actividad en Paraguay el combate a lo que sería la actividad irregular e ilegal si como habrán notado últimamente hay un un combate muy frontal a lo que es esa actividad ilegal y nosotros en conjunto de hecho fue el presidente de la ANDE quien anunció ya la presentación eso tiene tratamiento en el Congreso la siguiente semana se tratan algunas comisiones el aumento de la pena para quien hurte la energía eléctrica ya que eso no solamente tiene un impacto en lo que respecta al patrimonio de la Administración Nacional de Electricidad sino tiene un impacto en todos los ciudadanos ya que quien hurta la energía al final del día todos los ciudadanos tenemos que financiar su actividad entonces eso tiene un impacto negativo en toda la sociedad en todos los paraguayos en todos los ciudadanos del país entonces categóricamente tenemos y de hecho el presidente de la república ha encomendado muy fuertemente al presidente de la Administración Nacional de Electricidad que persiga muy frontalmente a quienes cometan este ilícito del bruto de la energía eléctrica y es por eso que estamos buscando el aumento de la pena para que tenga una sanción ejemplificadora y que evitemos nosotros que otras personas cometan este tipo ilícito porque todas las incautaciones todas las intervenciones que se llevaron adelante lastimosamente muy pocas han tenido un proceso penal que se llevó adelante de manera exitosa digamos exitosa por llamar de una manera ejemplificadora con sanciones ejemplificadoras lastimosamente entonces eso es lo que estamos buscando eso es lo que vamos a defender ante el congreso y creemos que va a haber un consenso generalizado ya que como dije no solamente impacta de manera económica en contra de la Administración Nacional de Electricidad sino en la calidad de la energía que nos lleva a todos los ciudadanos y al final del día nosotros estamos pagando la cuenta a personas completamente ilícito así mismo Viceministro aprovechando su contacto queríamos consultarle también cuál es la visión del gobierno en torno a lo que sería ir garantizando la oferta energética en nuestro país un tema que está relacionado a todo esto que estamos hablando las criptominerías demandan una gran cantidad de energía pero inclusive si estas criptomineras no se estaban asentando en Paraguay la demanda energética en el país continúa creciendo y en algún momento vamos a tener que tomar decisiones serias para ir viendo también cómo garantizar la energía de cara al futuro en nuestro país cuáles son los planes que está trazando el gobierno en esta materia hay algún tipo de plan iniciativa estudio que ya se esté gestando y con el cual se esté avanzando ante la urgencia de este tema Viceministro si categóricamente sabemos los plazos en donde la energía eléctrica por lo menos en las dos puntas va a estar muy comprometida con la potencia instalada entonces tenemos la política energética recientemente aprobada por el presidente de la república que está ya en un proceso también de formalizar a través de un decreto para que la gente pueda tener acceso a esos planes que tenemos de cara a la generación nosotros categóricamente estamos abocados a la generación estamos empezando por algo modularmente chico por llamar una manera no es chico tampoco estamos empezando con 100 megavatios en Chaco Central a fin de este mes vamos a tener los pliegos para la licitación pública internacional este pliego lo estamos construyendo también en conjunto con la ANDI y para eso nos estamos haciendo asesorar con expertos internacionales esto fue financiado con multilateral que es el Banco Mundial entonces queremos no solamente preocuparnos sino ocuparnos de la situación y somos conscientes que tenemos que generar energía de aquí para el futuro replicarlo de manera constante y utilizar todos los recursos naturales que tenemos disponibles nosotros tenemos la bendición de Dios de tener la radiación solar que tenemos las extensiones de tierra que tenemos y los costos de tierra que tenemos además tenemos embalses muy 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 significativos que lo tenemos en Itaipú en Asireta y quizás otros cauces hídricos donde también podemos utilizar la solar fotovoltaica flotante y además estamos abocados a estudiar el potencial del biogás que hoy en día está desaprovechado en nuestro país y categóricamente también la biomasa va a jugar un rol ul preponderante aquí para el futuro ya que hay una apuesta muy importante a lo que sea la reforestación para poder mantener nuestra matriz energética sostenible esa reforestación con fines de energía la vamos a incentivar la vamos a promocionar y eso va a tener su permeabilidad en la generación de energía para el futuro así que lo que está trazado es utilización de todos los recursos naturales por otro lado ya tiene casi de hecho tiene media sanción de la ley de fomento de perdón de la generación con pequeña central de hidroeléctrica que también es otro recurso que lo vamos a utilizar nuestro río interno tiene un potencial bastante interesante entre 800 y 1000 megavatios de potencial y eso estamos modificando la normativa existente de la ley 3009 del año 2006 eso lo queremos la queremos modificar y de hecho ya se hicieron modificaciones en el en el Cámara de Diputados ha pasado a Senado hemos acompañado el pasado día la audiencia pública las comisiones tuvo algunas observaciones volvió a la Cámara de Diputados y seguramente con estas últimas modificaciones ya iría al Ejecutivo para también tener una nueva normativa en lo que respecta a la generación de energía hídrica con pequeñas centrales hidroeléctricas dentro de los ríos internos y esto todo al margen de los grandes emprendimientos hidroeléctricos que también están planificados en definitiva nosotros estamos abocados a la generación sabemos que ese es un punto que tenemos que prestarle muchísima atención y que para eso nos trazamos a utilizar todos los recursos naturales disponibles y paralelamente a eso estamos proyectando también un gasoducto que uniría vaca muerta con el mercado paulista y con el paso del ducto por el chaco paraguayo también tenemos la posibilidad de utilizar este energético que hoy nos está dentro de nuestra materia de consumo para poder generar también energía eléctrica si necesario fuera y que pueda servir de base a toda la solar fotovoltaica que estamos proyectando evidentemente viceministro cuando hablamos de la energía estamos hablando de un activo que Paraguay tiene que garantizar también para ir captando diferentes tipos de inversiones y para posicionarse en términos económicos siempre se habla de cuestiones como la seguridad jurídica la estabilidad macroeconómica y un montón de cuestiones entre lo que Paraguay ya tiene y lo que Paraguay tiene que ir obteniendo y el tema energético es fundamental porque nosotros tenemos que tener la suficiente capacidad de ofrecerle energía a un inversionista que apueste por nuestro país si categóricamente hoy somos conscientes que somos una joyita en el mundo ya que la mayoría de las personas de las empresas de las industrias en el mundo entero demandan una demanda energética muy importante y hoy tener un excedente de energía y sobre todo energía renovable y estable como la hídrica que nosotros tenemos es una condición que nos posiciona como joya en el mundo y esa condición de joya no la podemos perder nosotros debemos continuar por esta senda de modo tal a tener siempre ese excedente y para eso es la apuesta que hablábamos recientemente tan fuerte a la generación como para siempre tener garantizada esa disponibilidad de energía y poder atraer la industria como decíamos al comienzo de esta intervención lo que nosotros pretendemos y queremos es que esta energía sea factor de desarrollo de generación de empleos y la forma de atraer inversiones categóricamente teniendo no solamente exceso de energía sino de ser posible renovable en un 100% como la tenemos hoy y además mejorar en la calidad y la asequibilidad que hace que este país tenga esa condición de joya a la cual hablamos eso va muy en línea viceministro justamente con la imagen país que se está proyectando sobre todo con este gobierno la generación de energía limpia va muy de la mano con esa imagen de Paraguay verde que se busca proyectar hacia el exterior y que es fundamental también para ir accediendo a nuevos mercados porque estamos en un mundo que cada vez que cada vez se mueve más pensando en lo que es la sostenibilidad Sí, categóricamente hemos tenido N visitas de N inversionistas que necesitan justamente para la producción de sus productos de energía renovable hoy en día los paneles solares fotovoltaicos tienen mercados que para ser producidos necesitan que sean producidos con energía renovable muchos artículos necesitan de una trazabilidad entre ellos del hidrógeno entonces para que sea verde debe ser producido con una energía renovable y entonces nosotros somos conscientes de que tenemos ese valor agregado a nivel global por eso habla de la condición de joya que tenemos como país y eso debemos cuidarlo debemos ser muy cuidadosos en el otorgamiento de energía a quienes ganan nuestro país y por sobre todas las cosas no perder como te decía esa condición de país estrella para poder seguir extrayendo la industria que necesita esa energía renovable y cualquier otro tipo de industria que necesite energía simplemente por la asequibilidad que tiene el costo de nuestra energía entonces es ahí donde nosotros estamos poniendo mucho foco queremos que esto tenga esa trazabilidad por eso escribimos esa política energética del año 2050 donde tenemos muy presentes todos estos puntos y sabemos de que en la medida en que nosotros tengamos excedente de energía vamos a seguir atendiendo industria y eso va a permear directamente mano ahora que es lo que tanto necesita este país viceministro es una cuestión que yo entiendo que requiere constante análisis pero en la actualidad ustedes que identifican como una alternativa de generación eléctrica que sería más factible para nuestro país tal vez la energía solar por encima de otras como la eólica o algún otro tipo de alternativa más allá de la hidroeléctrica sería lo que Paraguay puede utilizar para ir aumentando esa oferta energética si categoría de la solar fotovoltaica va a ser la que marque la diferencia en el siguiente periodo de tiempo por eso empezamos en Chaco Central a fin de este mes con esos 100 megavatios de solar fotovoltaica que va a ser una experiencia este inicial en lo que es nuestro país ya que la administración nacional de electricidad por primera vez va a comprar energía a un productor particular y una energía alternativa fuera de las hídricas tradicionales que nosotros ya tenemos instaladas entonces y este modelo es el que vamos a ir implementando con el paso del tiempo como para poder utilizar esa radiación solar que tanto nos impacta en el país y como dije es lo que está ultra probado en nuestro país así que nosotros estamos proyectando que sea la solar fotovoltaica la que marque la diferencia aquí para el futuro así que esa esencialmente más que las demás el resto por supuesto en cuanto más se diversifique la matriz de generación mayor seguridad energética existe pero esa hablando de icono de generación seguramente la solar fotovoltaica para nosotros va a ser la que va a ir marcando la diferencia en los siguientes años y por eso como te decía empezamos con esos 100 mW en Chaco Central en donde la radiación la detención de tierra son fantásticas y tiene una demanda muy importante en Chaco Central ya que toda la industria láctea cárnica está en ese Chaco Central y eso esa demanda queremos atender y atender con una calidad importante de mundo que esa industria se siga desarrollando y sobre todo con lo que se vislumbra que va a ser ese Chaco Central a partir de que la ruta bioceánica concluya que creemos que el desarrollo de Chaco Central va a ser fatuoso y ese desarrollo que lo vislumbramos lo queremos tiene que estar acompañado con la generación de energía y como te decía es por eso que estamos empezando por ese lugar y creemos que ese desarrollo va a venir por ese sector en esa zona Viceministro le agradecemos muchísimo el tiempo el análisis y esperamos contar con su participación nuevamente en este espacio a disposición siempre yo siempre muy contento de contar lo que venimos trabajando y contar buenas noticias así que siempre a disposición para poder intervenir en el programa muchas gracias por la invitación muchísimas gracias Viceministro estuvimos conversando con Mauricio Bejarano encargado de minas y energía en nuestro país nosotros tenemos que hacer una pausa en mirada clave pero enseguida continuamos y con esto estamos cerrando el programa de mirada clave de la fecha hoy estuvimos conversando sobre un tema que plantea bastantes desafíos para nuestro país la criptominería una actividad que está creciendo no solamente en Paraguay sino que crece también en el resto del mundo pero Paraguay ofrece una ventaja competitiva en términos energéticos recordando que sobre todo en el comparativo regional nuestro país aparece como uno de los países de menor costo en cuanto a energía esto hace que varios emprendimientos de criptominería hablamos de la mineración de los activos digitales pasen a realizarse en nuestro país y esto plantea millonarias inversiones por parte de las personas que hacen este tipo de actividad sin embargo hay que reconocer también de que es un tipo de actividad que no genera mucho empleo más allá de lo que sería la renta para las personas que se dedican a este segmento estuvimos conversando con el viceministro de Minas y Energías Mauricio Bejarano y con el ingeniero Hugo Rolón gerente comercial de la Administración Nacional de Electricidad para tener una idea más clara de cómo es que el gobierno plantea ir encaminando este tipo de emprendimientos en nuestro país sobre todo el ingeniero Hugo Rolón nos estuvo mencionando que la Administración Nacional de Electricidad está en un camino bastante decidido para ir persuadiendo a las personas que se dedican a la criptominería de forma irregular en este año 2024 ya se tuvo decenas de operativos en contra de las criptomineras ilegales y esto plantea mantenerse durante el resto del año y también durante los próximos años nos comentaban que entre el año 2021 y 2022 se empezó a dar un auge de lo que es la generación de criptomonedas en nuestro país utilizando el sistema energético nacional sobre todo el gran incentivo que se plantea es el bitcoin y su precio que está creciendo cada vez más recordando que hace probablemente un par de años la referencia de la criptomoneda no era ni cercana a los 50 mil dólares por unidad y en la actualidad se tiene una referencia superior que inclusive plantea crecer con el paso del tiempo esto es un motivo fundamental por el cual diferentes emprendedores buscan también acceder a este tipo de activo para tener algún tipo de apuesta rentable de cara al futuro y en este escenario evidentemente la demanda energética crece sostenidamente la administración nacional de electricidad plantea una tarifa especial para los criptomineros y el gran debate que se tiene en nuestro país es si nosotros optamos por este nicho para ir ubicando nuestra energía a un precio que nos genere también una rentabilidad interesante y permita ejecutar ciertas inversiones para garantizar la oferta energética o si directamente buscamos otros nichos que probablemente sean menos rentables pero que permitan una generación de puestos de trabajo más importante en nuestro país el gobierno tiene una oportunidad brillante de ir definiendo este camino también de cara al futuro porque la actividad está creciendo cada vez más y se tiene ahora justamente esa brillante oportunidad de poder ir estableciendo un camino a seguir de cara al futuro esto fue lo que estuvimos analizando en el programa de mirada clave de la fecha nosotros les agradecemos como siempre la compañía que nos elijan para estar distendiéndose durante los fines de semana y les invitamos a que sigan conectados a la programación del canal de la producción muchísimas gracias y será hasta un próximo encuentro y